Yo soy Francisco D'Antonio, museógrafo, investigador y pedagogo. En este momento estoy en funciones de presentar para la próxima fecha una exposición del maestro Víctor Millán, quien a propósito de su centenario, centenario de nacimiento, él nació precisamente en el año 19, hemos preparado una selección de piezas que se refieren particularmente a un tema que es el de los diablos ansantes, que es una manifestación sacro-litúrgica y popular, si se quiere también, de todo el centro norte del país. Naiguatá, Patanemo, Yare, etcétera, etcétera. Y es tan solo una breve selección de la obra de Víctor, que más bien es conocido Víctor Millán como pintor de selvita, de barcos, de puertos, de damiselas, de bañistas, esto es de una versatilidad y de un imaginario muy rico y, si se quiere, muy extenso y prolífero además. Cuéntenos, ¿cuál era esa esencia que tenía Víctor Millán que lo diferenciaba de otros artistas de su naturaleza? Es curiosa esa pregunta, qué buena. Es la primera vez que la oigo, por cierto, una pregunta de ese tipo, porque tiene que ver concretamente con la imagen plástica. A diferencia de los llamados pintores populares, a diferencia de otros maestros como Bárbaro Rivas, o Feliciano Carballo, Víctor Millán es un pintor que básicamente trabajó a nivel de la síntesis, partiendo de una imagen dibujística muy rigurosa, como improvisada además, porque no olvidemos que estos maestros son pintores pintores que no han pasado por la escuela, por la Escuela de Artes Plásticas, que no han recibido lecciones de ningún tipo, que no han tenido maestros que les oriente y fundamentalmente son pintores que manejan, en el caso de Víctor en particular, el color como instrumento de expresión. Esto del color es muy importante porque no es el color que ilustra un cuadro, no es el color que ilustra un dibujo, es el color que construye la imagen, de manera que se mezclan allí y confluyen en la obra de Víctor una visión planística del espacio y al mismo tiempo rica en movimiento y cuando pinta multitudes, por ejemplo, multitudes frente al templo, multitudes frente a las casas o dentro de las selvas, adquiere una dimensión casi cinética del movimiento visual y si usted quiere, retinal de la obra. ¿Por qué elegir Los Diablos para la exposición? El tema de Los Diablos. Mira, el proyecto surge de una iniciativa de una fundación de amigos de Víctor Millán, fundación de amigos de Víctor Millán que preside el doctor Hugo Gori, el doctor Hugo Gori, me empata lo de yo, del doctor Hugo Gori que preside la fundación de amigos de Víctor Millán. Bueno, Hugo es un fan, es un partidario incondicional de la obra de Víctor y en consecuencia se preocupó mucho porque el centenario no pasara inadvertido, ¿no? Pero como ha habido varias proposiciones con la obra de Víctor Millán, que los barcos, que los desnudos, que la selva, que los puertos, él pensó que era prudente mostrarlo como pintor también de una manifestación sacra y al mismo tiempo pagana. Y en particular, eso lo daban Los Diablos. Comenzamos por la idea de Los Diablos de Yare y poco a poco se fue extendiendo el concepto a Los Diablos como manifestación. Pero al mismo tiempo, no sólo como una idea de conmemorar al centenario de su nacimiento y de elegir a Los Diablos como manifestación en cierto modo o en gran parte popular, sino también para hacer sentir un poco que Los Diablos de Yare no son simplemente una manifestación folclórica, sino que tienen una tradición que comienza en Europa, concretamente en Italia, Alemania, Francia, en 1311, en que a propósito de la conmemoración del sacrificio de la misa, concretamente de la Eucaristía, la Eucaristía es el momento en que el sacerdote, por su bendición, se convierte el vino en la sangre de Cristo y el pan en el cuerpo vivo de Cristo. Y en una de esas manifestaciones de la Eucaristía, según cuenta la leyenda semi-histórica, en algún momento cuando el sacerdote cortó el pan, se bañó en sangre. y a partir de ese momento se habló del cuerpo y de la manifestación como corpus de Cristo, el corpus Christi, y que había que conmemorar y celebrar y reafirmar eso como un acto de fe. Y eso automáticamente provocó un auge popular de la imagen del cuerpo de Cristo y concretamente del día en que ocurre, que es el, en el caso nuestro, es una fecha en junio. Yo no la preciso en este momento porque entre nosotros, perdón, el culto se inicia en el siglo XVII. De manera que tenemos casi 400 años del culto en Venezuela. Y hasta ahora, o hasta 1948, esa manifestación que son cuerpos de cofrades en tal o cual ciudad o en tal o cual pueblo, no se conocía sino en los pueblos. A mí me fue fácil porque yo nací en Petare y soy petareño además, ¿no? Y San Francisco de Yare en el ferrocarril, estoy hablando de los años 40, ¿no? Aunque parezca muy en la prehistoria de Venezuela, pero ha estado yo allí como pica piedra, ¿no? Uno se montaba en el tren en Petare en la estación del ferrocarril e iba a San Francisco de Yare al culto, que era una manifestación sacra realmente. Claro, allí participa mucho la coreografía coreografía que es esencialmente africana, la vocación del rendir, que es esencialmente europea, rendir ante su majestad, que en este caso es la manifestación litúrgica, y también un cierto elemento ancestral indígena, que es la maraca. entonces, esos cuerpos que están comandados por un comandante, que es el capataz, y controlados además por el perrero, que es un personaje que va atrás manteniendo la fila, porque hay un gran rigor, o por lo menos lo hubo mucho, mucho antes, que había un gran rigor litúrgico, un gran rigor religioso y de disciplina, casi, 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 casi militar en esas manifestaciones. Ahora, claro, se ha ido ampliando un poco, ahora es más flexible, las manifestaciones son las mismas, pero digamos que tienen mayor liberalidad de acción, pero el sentido es ad cóndito del asunto sigue vigente. Entonces, también el doctor Gori pensó que valía la pena hacer sentir que no solamente eran cuadros de una manifestación tal, sino que esa manifestación tenía esta carga de tipo religioso, litúrgico, etc. El año 1948, Juan Liscano, a propósito de la ascensión de... Aquello fue una manifestación muy compleja en el año 48, porque se había elegido por primera vez por votación popular un presidente que fue Rúmulo Gallego, que apenas estuvo en el poder un 8 o 9 meses. pero a propósito del acontecimiento como tal, Juan Liscano, que era el director de no sé qué cosa, folclórica y tal, que se ayudó en investigaciones, se le ocurrió montar en el nuevo circo un gran espectáculo que se llamó el Festival de la Tradición, a la cual asistimos y vimos por primera vez no solamente los diablos danzantes, sino San Benito, San Pedro de Guatire, la gente que venía de los Andes, del Llano, el Joropo, el Tamunangue, fueron dos noches, sin mal no recuerdo, dos noches de acontecimiento folclórico y mágico y religioso allí en el nuevo circo, ¿no? yo tenía en ese momento 18 años, de manera que lo recuerdo con mucha lentidez, ¿no? y a las luces porque se hicieron unos especies de tinglados y de líneas y no sé qué cuánto para poder iluminar el cozo, ¿no? la arena, pues, el taurómaco y pero ese mismo, eso fue en febrero, el 16 de febrero, por cierto, pero el 9 de 1948, ¿no? y el 9 de julio de ese mismo año se inauguró, se abrió, abrió sus puertas lo que se llamó el taller libre de arte y el taller libre de arte fue una manifestación de libertad de los jóvenes que de una u otra manera, de alguna manera, este nos oponíamos a la dirección educativa y a la programática de la Escuela de Artes Plásticas y allí, bueno, fue una junta de todos los jóvenes, cuando te hablo de jóvenes te hablo de Jesús Soto, de Carlos Cruz Díez, de Mario Abreu, de Oswaldo Viga, de Ángel Hurtado, bueno, de todos nosotros, porque todos teníamos más o menos esa edad, el más viejo de todos era Mario Abreu que había nacido el 19, ¿no? había otros como Soto que nació el 23, yo nací el 30, en vida del general Gómez, todos nacimos en vida del general Gómez, es curioso, bueno, pero el taller libre, a propósito de que coincidían, primero el gran festival que fue en febrero y luego nosotros que se nos abren las puertas en julio del 48, eran romerías de la gente, de los pintores jóvenes que íbamos a, ¿cómo se llama? a San Francisco, a ver los diablos de Llari y esa romería y ese interés por los diablos que no solamente era folclórico sino plástico para nosotros, bueno, fue el taller libre y fueron los pintores del taller libre quienes consolidaron la imagen de los diablos ansantes como tema de la pintura venezolana que hasta ahora no existía y no solamente los jóvenes, más tarde pintores ya más, de mayor madurez que nosotros, Héctor Puleo, Pedro León Castro, Gabriel Bracho, José Fernández Díaz, qué sé yo, Robay, y todo, comenzaron a pintar Diablos de Llari también, ¿no? A raíz de este movimiento. A raíz del movimiento del taller, de manera que el taller de alguna manera sirvió como plataforma de lanzamiento para la pintura venezolana de los pintores, de los pintores, de los diablos ansantes, al principio de los diablos ansantes de Llari, pero después fueron los diablos ansantes como tal, ¿no? Los de todos los sectores del país, ¿no? Claro, y que involucraba a todo el conjunto de de cofrades de los diablos en todos los pueblos en que se manifiesta la la religiosidad del del tema, ¿no? En ese sentido, Víctor Millán es resultado su obra dedicada a los diablos de ese proceso. Ese proceso que genera incluso uno de los primeros cuadros de Víctor son los los diablos pero los diablitos en Ayuatá una obra que del año 53 que está atesorada por la Galería de Arte Nacional el resto de las obras que se van a mostrar son de coleccionistas privadas entre ellos el doctor Hugo Gori el doctor Jan Conti bueno y una serie de personas que nos han prestado sus obras que no son muchas son un poco más o menos unas unas 20 obras acompañadas de un grupo de fotografía que muestran además a Víctor en distintas edades desde que arranca hasta el momento en que su obra se interrumpe ¿Una invitación para todo el público para que asista a esta exposición? Estupendo claro que sí de modo que lo menos que podría hacerse es invitar a todo el público a los profesores de educación artística a los diletantes a los coleccionistas para el viernes 19 de 18 perdón para el viernes 18 en la Galería de Arte Nacional a las 11 de la mañana 11 del viernes 18 en la Galería de Arte Nacional donde esperamos atenderles y que puedan disfrutar si no de los bailes por lo menos de la imagen de esas danzas de diablo de diablo quebyde quebró y美 Jordan